...un poco con algunos de los planteos que hizo el compañero David al principio en el sentido de que la cuestión de la presentación de Nisman y luego su muerte udoza tiene que ver y tiene que relacionarse con un cuadro de situación mundial hay una urgencia y en la carta, si bien eso se menciona tangencialmente, no está claramente expresado compañeros, Joe Biden que es el vicepresidente de Estados Unidos le anticipó a muchos de los gobernantes, presidentes y primer ministros de la zona del Caribe de que el gobierno de Nicolás Maduro no va a estar más en los próximos meses hay un planteo para destituir al gobierno de Maduro y hay un ataque frontal, no sirve todo del tipo de la guerra económica contra el gobierno venezolano pero también hay unas declaraciones de un señor que es teniente general nada menos que el jefe de la infantería de marina de Estados Unidos en una comisión del Congreso de Estados Unidos planteando que el verdadero enemigo y a quien hay que poner el coto es a China vayan armando ustedes el cuadro que tenemos hay una decisión del imperio hay una decisión del imperio de liquidar o de enfrentar o de esmerilar a todos los gobiernos que no respondan a ellos en el área en principio de América Latina y luego de enfrentar a nivel mundial a las potencias que ellos dicen que son sus enemigos fundamentalmente a la gente del BRIC en ese sentido hay que hay que ver lo que ha ocurrido en estos días aquí en la Argentina no porque haya comenzado ahora la conspiración contra el gobierno de Néstor y Cristina la conspiración y los atentados y las corridas hablaban de 8 o 9 corridas cambiarias hablaban de toda una serie de cuestiones anunciaban para este diciembre saqueos y saqueos de supermercados y un diciembre caliente que obviamente no se produjo obviamente que ellos atacan con los recursos y con los instrumentos que tienen disponibles pero están decididos a como lo expresó el inefable Asís a ramar a cortar las elecciones y que este gobierno termine mal si no entendemos eso si no entendemos que hay una decisión tomada desde el más alto nivel no entendemos no es cierto la situación que se está viviendo a nivel mundial y también en América Latina y en particular en Argentina y que hay premura y que hay urgencia no es para mañana o para pasado hay que salir a responder rápidamente por eso por eso yo entiendo que la posición de carta abierta y los instrumentos que produzca carta abierta tienen que ser eficaces compañeros tienen que servir es muy importante que la carta tenga claridad transparencia para que permita orientar en medio de la confusión enorme que hay en sectores de la población porque los sectores populares no están para nada confundidos no están para nada confundidos realmente pero hay sectores de la pequeña burguesía sectores no es cierto en las grandes ciudades que están profundamente confundidas por el acionar del enemigo porque además utilizan los medios de comunicación a los cuales la pequeña burguesía es muy adicta no es cierto para confundirlo y es allí donde debemos intervenir con toda claridad yo voy a recordar voy a terminar porque no quiero voy a recordar las palabras que decía creo que John Reed ustedes ayudenme a recordar cuando hablaba de Lenin no es cierto Lenin decía tenía esa rara cualidad de expresar los problemas más complejos del mundo con palabras muy claras esa era la gran ventaja que tenía Lenin sobre los demás dirigentes revolucionarios y yo digo la claridad no es cierto no es un desmérito sino yo creo que es una enorme ventaja para ayudar a disipar la niebla que se ha que ha tratado de esparcir la derecha yo digo claramente el imperialismo detrás de todo esto está el imperialismo norteamericano que es el principal enemigo es la gran contradicción compañeros el enemigo es el imperialismo norteamericano tengámonos bien claro y saben que tienen que definir la situación en los próximos dos o tres años así que a ponerse las pilas y a verán aplausos gracias gracias Gracias.